¿Qué es Frasquita Larrea? Tanto cuando era joven, cuando era niña, cuando era joven, como luego cuando ya se casa con Juan Nicolás. ¿Por qué viene muchas veces Chiclana? Pues por la relación que ella tenía con la familia Bays. Esta familia de los Bays, que eran unos comerciantes, pues llegaron a comprar en Chiclana una serie de casas que se pusieron a la venta en el año de 1878 y suponemos que ella, donde viene a vivir, es a la casa de su padrino, que era Juan José Bays. Junto a la casa de Juan José Bays también estaba la casa del hermano de este, que se llamaba Domingo Bays. Ella viene a Chiclana en un momento en que Chiclana es una villa muy bonita, toda llena de mucho verde, de muchos árboles. En lo que es ahora mismo la actual Plaza de España, que ha tenido varios nombres, entre ellas Plaza de Alfonso XII, Plaza de la Constitución, pero como fue más tiempo conocida, fue como Plaza del Puente, ahí existía una huerta, que se llamaba la Huerta Chica, la Huerta Grande, y luego la Huerta de la Plata, y la Huerta Chica fue comprada por un señor de Cádiz y la dividió, la parceló e hizo nueve casas. En esas casas que hizo este señor se vendieron en el año de 1788 y entre los compradores figuraban los padrinos de Frasquita la Rea, que eran Juan José Bays y Domingo Bays. Por lo tanto, Frasquita la Rea vino con bastante frecuencia, siendo niña, a Chiclana, con sus padrinos, con su madre, con su familia, y también cuando era joven y, por supuesto, también cuando se casa con Juan Nicolás, que pasa los primeros años en Chiclana, viviendo en Chiclana, luego ya se marcha a Alemania, vuelve a Cádiz, vuelve a Chiclana, en fin, pero sí pasó bastante tiempo en Chiclana y además ella admiraba y quería muchísimo a Chiclana. ¿Por qué hemos llegado a saber que la casa de Frasquita era la que está en la actual calle Huerta Chica número 6 y no la que en Chiclana siempre se tenía, que era la que está en la plazuela del retortillo, que se llama la Casa de las Palomas? Es por la razón, primero, un hilo que nos conduce o me conduce a encontrar el tema de Frasquita y es a través de la amistad que ella tenía con sus amigas, que eran las hermanas Cered. Las hermanas Cered, junto con su padre y su madre, viven en una de esas nueve casas que se habían vendido en el año de 1788. Por lo tanto, la relación poco a poco me lleva a que sea más fácil poder encontrar cuál era la casa de Frasquita de la Rea. Luego ella también habla de una huerta, habla de todos los elementos que había alrededor del río, habla del río, cómo se baña en el río. Todo eso indica que evidentemente tenía que estar muy cerca de la zona del río, en la casa número 6 de la actual calle Huerta Chica. De esa casa, ¿qué es lo que se conserva actualmente? Se conserva actualmente la fachada íntegra, total, tal como era, con la puerta original. Por dentro ha sido modificada, como otras tantas casas, pero bueno, afortunadamente sí se conserva. Del resto de las otras casas, que también eran muy bonitas y demás, se han perdido todas, porque a consecuencia de la riada del año 1965 ha habido una transformación enorme de toda esa zona, con lo cual menos más que conservamos esa casa. Se sabe que José Bonaparte estuvo en Chiclana por los libros de actas capitulares. Entonces ahí consta cómo José Bonaparte en un viaje que hace pasa por Chiclana y se queda una noche como mínimo alojado en Chiclana. Para esa visita, previamente, las tropas francesas buscaron un buen alojamiento para él, como era natural, era el rey de España en aquel momento, queramos o no, era el rey. Entonces se le busca el mejor alojamiento. ¿Cuál era el mejor alojamiento que había en aquel momento en Chiclana? La casa, el palacete que había sido don Alejandro Rizzo. Alejandro Rizzo había muerto en el año 1809 y había dejado su palacete, que es el actual ayuntamiento, a cargo de su administrador, que se llamaba don José Cibelo. Don José Cibelo le ofrece y le deja el hospedaje para esa noche al rey José Napoleón. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre se ha dicho que el rey se había quedado en la Cuesta Ormasa, en la casa donde está el escudo que pertenece a Carlos Parcenti y a la familia de los Montecorto. No es así. Se sabe que es don José Cibelo porque una serie de documentos y una serie de beneficios que se le dan también y que constan en las actas capitulares se le dan al administrador, a don José Cibelo. El hecho de que don José Cibelo haya alojado esa noche al rey le permite, por parte de los franceses, quedar exento de pagar tributos y de quedar exento de una serie de cosas. Por lo tanto, estaba súper claro. Luego, no solamente eso. Luego sabemos que Senarmón, teóricamente, si no hubiera fallecido en la Salina, con la bomba que estalló allí, pues hubiera sido alojado en el Palacete de Rizzo. Y también como sur, también cuando pasa por Chiclana, se aloja en el Palacete de Rizzo. Por lo tanto, todo cuadra y concuerda para que sea el ayuntamiento, es decir, el sitio del ayuntamiento donde estuvo alojado José Napoleón I.